El SEO local es la oportunidad para los pequeños de adelantar a los grandes. Google lo que busca es la hiperespecialización. O sea, da igual el número que crees. Es que no depende solamente de lo que hagamos nosotros, también depende de la competencia que haya. ¿Quién debería mostrar Google primero? Hay igualdad de condiciones. Si tú tienes una principal y la otra una secundaria, la principal pesa más que la secundaria. Por lógica aplastante, ¿no? Es una cuestión de relevancia. Antes no lo tenía como carrera secundaria y ahora sí que lo tengo. ¿Qué es lo que ha pasado? No soy una agencia de marketing. Intentamos separar el orgánico del local y al final la estrategia tiene que ser completa. Vamos a empezar por relevancia. Venga, ¿cosas que atacan la relevancia? Categoría. Un, dos, tres. Duda. Perdón. Con categorías. La principal entiendo que es la que más influye, pero luego poner más o menos secundarias te va a ayudar. Es decir, igual pongo tres. Estas son las preguntas que ha dicho Sergio que le van a mular. Es una pregunta lógica muy buena. Laura, las categorías son tuyas. Sí, sí. No hay ningún problema en que puedas poner más categorías. Pero sí que es cierto que tienen que tener relación con lo que es tu negocio para no liar un poco tampoco. Puedes poner hasta nueve más. Eso no significa que tengas que rellenar las nueve diciendo, es que no me aplica más, pero bueno, voy a seguir poniendo cosas. Luego también la duda que surgía era si se podía diluir el peso de la categoría principal con las categorías. Y no. A priori todo. Yo estaba pensando eso. Digo, a cuantas más crees. Es que con las keywords pasan, ¿verdad? ¿Justo? Sí. Me encanta. Vale, vale, vale. Estos son los clásicos. No, pues ahí no lo lleve para nada. O sea, da igual el número que crees. Hasta nueve. Hasta nueve. Sí, es como crear varias URLs. Pero tampoco tenemos que pensar que por el hecho de poner más categorías ya lo tienes todo hecho. Pongo un ejemplo que el otro día estaba viendo con una psicóloga. Teníamos como categoría principal psicóloga. Y resulta que en categoría secundaria teníamos psicología infantil. Y hace unos meses se posicionaba bien en psicología infantil. Pero resulta que ahora ha bajado posiciones. Jolín, pero si antes no lo tenía como categoría secundaria y ahora sí que lo tengo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado simplemente es que a nivel de competencia han salido competidores muy específicos y especializados en psicología infantil. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en el título de la ficha esos competidores ponían psicólogo infantil tal cual. Y además como categoría principal psicología infantil. ¿Eso qué es lo que le ocasiona? Que no por ponerle como categoría secundaria psicólogo infantil la va a ayudar a posicionar para eso. Es que al final posicionar es que siempre hablamos. Cuando te viene un cliente y con eso voy a conseguir, es que no depende solamente de lo que hagamos nosotros. También depende de la competencia que haya y de lo que hagan. Y has comentado que los que le habían superado en ese caso concreto, aparte de tenerlo en el título psicólogo infantil, tenían la categoría como principal. La de psicología infantil. Esto sí que suma, ¿no? Claro. O sea, a igualdad de condiciones. Si tú tienes una principal y el otro una secundaria, la principal pesa más que la secundaria. Por lógica aplastante, ¿no? Eso es. Es como si pones a jugar Real Madrid con el Leganés. Uno de primera, otro de segunda, pues a priori no va a ganar nunca el de segunda. Lo que luego pasa, ¿sabes? Pero es eso. Es una cuestión de relevancia. Google lo que busca es la hiperespecialización. Es una de las grandes ventajas del SEO local. ¿Por qué lo es? Si tú tienes una tienda de colchones y al lado tienes un Ikea, cuando alguien... Ikea vende colchones. De medidas no estándar, para más Inri. Pero vende colchones. ¿Y será por popularidad Ikea? Sí. ¿Pero por qué va a salir antes siempre la tienda de colchones? Porque Google entiende que es un especialista en colchones. Y quiere generar esa satisfacción en los usuarios de Google. Entonces, si yo voy buscando a alguien que me venda un colchón, ¿lo hará mejor Ikea o lo hará mejor este que solo vende colchones? De hecho, por lo que estáis contando, el SEO local es la oportunidad para los pequeños de adelantar a los grandes. Exacto. Va al revés. Me encanta que lo hayas dicho tú. Es que me cago en rojo. Es que va al revés, tío. Es que, además, justo eso es un clásico. O sea, tú al final, estás en casa... A mí me pasaba cuando vivía en Madrid. Que era en plan, pues voy a bajar a una cerrajería... A una cerrajería... A cerrajerías Borja. Además, cuanto más común sea el nombre, es como que da más confianza. Eso es decir, es factor de posicionamiento. Pero es en plan, coño, ¿por qué esto no pasa en la SERP? Yo voy a bajar a Borja a que me dé los tornillos en vez de ir al corte inglés a la sección de en plan de ferretería. Pero en SERP no pasa. O sea, en plan orgánico no pasa, sí. Bueno, pero es que el problema es ese. Es que intentamos separar... Perdonar que os comenté. Y esto lo hemos hablado en podcast anteriores. Intentamos separar el orgánico del local. Y al final la estrategia tiene que ser completa. Y si yo tengo una fisioterapia, no te puedo vender, como pasa frecuentemente, de, oye, hazme el SEO. Y de repente llega el especialista de SEO o la agencia de marketing tradicional que te va a hacer SEO y dice, sí, para esto tenemos que hacer una web, tenemos que hacer no sé cuántas URLs, tenemos que hacer link building, tenemos que hacer contenido. Llega, llegáis vosotros y decís, mira, vamos a empezar por una ficha. Y a los tres días el tío ya está recibiendo llamadas. Y de la otra forma tiene que esperar cinco o seis meses sin adelantar a la competencia, que es el ejemplo que habéis puesto de colchones. Entonces, dentro de la estrategia global debería estar siempre en SEO local y priorizando. Y si eso es 100%, digo que me revienta. No voy a estar descubriendo el SEO local. Y acabamos de empezar el episodio. Espérate que acabamos. No, pero yo estoy enfadado. No, si me parece genial lo de SEO local y me maravilla. O sea, yo estoy enfadado con SEO orgánico. O sea, que me parece un... Claro, está descubriendo la coherencia de su vida con los factores de ranking de SEO local. Claro, lo que siempre le he pedido a... Ostras, y ha estado ahí siempre. Y me surge otra pregunta. Venga. Siempre se ha dicho que poner la palabra clave en el título de la ficha... Tomamelo. Estaba mal. Y de repente, vosotros aquí y fuera de cámaras también me habéis dicho que sí título, que sí título. Y yo digo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está mi cámara? Con matices. Dale, Laura, que esto te encanta. Tú también lo pensabas, ¿no? Sí, sí. Permíteme, que me quedo a medias. Lo de la hiperespecialización está muy guay porque viene a explicar lo que estaba diciendo Laura de las categorías principales y secundarias. Si tú tienes puesta una categoría principal y otro está compitiendo en esa misma categoría pero la tiene puesta como secundaria, ¿quién debería mostrar Google? Primero, el que entiende que es especialista, el que la tiene como principal. Y así suele funcionar. Entonces, tú compites, a priori, con otras fichas que tienen puesta tu misma categoría como categoría principal. Y si no hay competidores suficientes para pegarse entre ellos dentro de la misma categoría, entonces, si acaso, ya recurre Google a la categoría secundaria. Y hay estrategias para eso. Luego, más para adelante, nueva, prepárate. En plan es igual, solamente en plan y para aportar en plan, perdona. Es como hay una analogía entre la categoría principal de la ficha y las keywords, tío. Porque Google también funciona, va por keyword. Esto lo comentamos tú y yo una vez. Ahora, apúntate esa pregunta porque yo no la he añadido. Y acuérdate... Se me va a olvidar. No. Por eso te la tienes que apuntar. Vale. Apúntatela porque me parece súper interesante porque lo estuvimos hablando hace unos meses, tú y yo, que me decías que sí, que la ficha sube porque tal. Ah, sí, eso lo vas a hablar luego 100%. Porfa, porfa. Sí, sí, 100%. Sí, eso es una duda que también tenemos. Súper interesante la duda. Y que estuvimos hablando un montón de tiempo y no llegábamos a ninguna conclusión. Ah, pues a ver si... Ibas a comentar. Hablábamos ahora del título. Bueno, pues al final el título, lo que dicen las normas de Google es que debes poner el nombre de tu negocio y no hacer uso abusivo de palabras clave. Entonces ahí tenemos escalas de grises. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Podemos tener un dentista que se llame Ratoncito Pérez. Pero claro, si pones como título de ficha Ratoncito Pérez, pues es que puede ser una papelería infantil, puede ser, yo qué sé, muchísimas. Entonces ahí sí que tiene todo sentido que puedas poner clínica dental Ratoncito Pérez. Eso no es abusar de palabras clave. Pero lo que sí es abusar de palabras clave es cuando pones clínica dental Ratoncito Pérez. Dos puntos. Empastes, carillas, invisalign. Y es que eso te lo encuentras. La meta keywords. La meta keywords. Pero la cuestión es que la gente lo pone porque funciona. Ese es el problema. ¿Cuál es el riesgo que corremos entonces? El riesgo es, supuestamente te pueden suspender la ficha si haces ese tipo de prácticas. Yo estoy denunciando y reportando continuamente a los competidores ante Google. Este está haciéndolo mal y todo eso. Y es cierto que lo corrige, pero otra vez el negocio lo vuelve a poner y ahí no se suspende ficha ni... A ver, yo no quiero parecer asustaviejas, pero sí que hay riesgo. O sea, yo he visto suspensiones en los que no te devuelve la ficha. No voy a depender a uno que yo... Tengo unos... ¿Estás resentida? Mucho, mucho. No, no. A ver, que esto lo va a ver gente que se la juega. Hay riesgo. Hay riesgo de suspensión. Primero hay suspensiones blandas, luego hay suspensiones más duras y ya se ponen serios y no te devuelven la ficha. Eso puede ocurrir, ¿eh? Es que no, señora Ponsa. Asusta, viejas. Y son directrices de Google. No hay que poner en el nombre del negocio nada más que no ponga en tu fachada, en tus facturas, en tu logo y demás. Pero hay grises muy buenos que le dan a Google pistas. ¿Qué hay que saber respecto a esto? Bueno, cuando hemos hablado de categorías, lo que no hemos dicho es que hay ahora mismo. En español, España, 3.800 y pico categorías para seleccionar dentro de las opciones que te ofrece Google Business. ¡Qué disparate! ¿Te parecen muchas? Muchísimas. Bueno, está bien, ¿no? Pues no llega. Hay algunas que dicen... ¿Esto qué es? Que no tiene sentido. Pues no llega, dice. Iglesia de... En fin, hay barbaridades. Pero son pocas. Pocas porque no llegan a cubrir todas las tipologías de negocio que tenemos. Yo lo llamo negocios no categorizados o descategorizados. Por ejemplo, una empresa de desatascos. No hay una categoría para desatascos. ¿Por qué? Porque en el otro lado del charco lo llaman de otra manera. Entonces tú haces una búsqueda de empresas de desatascos y lo que te encuentras es en los resultados de Google Maps siete categorías diferentes. ¿Quién rankea para esa búsqueda? Los que tienen puesto desatascos en el nombre del negocio. Entonces, el nombre del negocio es un factor de relevancia. Porque Google se fija. Precisamente porque como no puede categorizar todos los negocios, si tú buscas un adiestrador de iguanas que no existe esa categoría, ¿en qué se va a fijar Google? Porque Google lo que no puede es decir ah, no lo sé. Y no darte respuesta, darte la encogida de hombros. No puede. Entonces, de algún sitio tiene que sacar información para darte adiestradores de iguanas. Entonces, con esto podemos interpretar que en los tipos de negocio no categorizados es más importante el título que en los sí categorizados. Correctísimo. Si tienes un negocio que no puedes meter dentro de una categoría de Google Business Profile, amigo, póntelo en el nombre. Ahí tenemos ejemplos de consultor SEO local o consultor SEO. Ahí te ha dado, ¿eh? Es muy buena. Es que paradójicamente, si te dedicas al SEO, no tienes una categoría dentro de Google Business Profile. Eso sí que es fuerte. Es muy heavy. Tienes que ponerte agencia de marketing. Y claro, dices... No somos agencia. No soy una agencia de marketing. Entonces, te lo tienes que poner en el nombre de la ficha. Pero no lo pone en tu fachada. No tengo... Te pueden suspender. Sí. En el buzón viene, ¿no? La realidad. Sergio lo pone. Es por un neón en la habitación ahí. Que se vea desde la calle. Y ahora, otra pregunta. Esa suspensión que te podrían hacer, que habría probabilidad de que te hicieran, más o menos probabilidad, si tú pones el mismo nombre a tu ficha que el nombre de tu categoría para coger más relevancia, ¿tendrías más probabilidad? Sí. Le da un pequeño empujoncito. Pero es que hay formas muy sutiles de hacerlo. Laura ha puesto el ejemplo de la clínica dental Ratoncito Pérez y eso entra muy normal, muy natural. Entonces, hay que buscar eso. Ese equilibrio entre mejorar el ranking sin ser la keyword exacta 100%. El ejemplo que más le llama la atención a la gente es Aumento de Pechos Madrid. Una ficha que se llama Aumento de Pechos Madrid para esa búsqueda tiene posibilidades de rankear, pero tiene muy pocas posibilidades de convertir. Porque cuando tú quieres hacerte una cirugía, tú no quieres que te la haga alguien que se llama Aumento de Pechos Madrid, sino que quieres que te la haga un doctor que tiene el culo pelado de hacer cirugías. Entonces, ojito con eso, ¿vale? Que nos volvemos locos muchas veces pensando en el buscador y en los rankings y hay que pensar también en quién te va a comprar. Esto lo hilamos con el principio que has dicho que habían algunas ser locales que no eran tan locales porque no transaccionaban, ¿no? Sí, no, no. Sí, has hablado de eso, ¿no? Que decías algunas... Sí, pero no, no me refería a eso. Me refiero a la idea simplemente de que cuando un usuario hace una búsqueda que está dispuesto a transaccionar, hay que meterse un poquito en la cabeza de su usuario, analizar qué es lo que va buscando, si tiene algún tipo de mapa mental, de prejuicio, de lo que sea, y tratar de ofrecerle eso que concuerda con la idea que tiene. Un ejemplo rápido, ¿os ha pasado alguna vez que abrís el cajón, vais buscando unas tijeras y no las encontráis? Eso es porque muchas veces... Y están ahí las tijeras, ¿eh? Que se va tu madre y las encuentra. Están ahí, pero están abiertas a lo mejor y no las ves. Tienes una ceguera de ese tipo de cosas. Pues con los negocios locales pasa lo mismo. Si tú lo que ofreces en la ficha no es lo que está esperando encontrar el usuario, hay cierta ceguera. Te saltan. Entonces, como tip de marketing hay que analizar un poquito la intención de búsqueda del usuario y ver qué es lo que espera encontrar y en qué va a confiar. No solo... Tranquear, ranquear, ¿vale? Claro, es que ponemos los dos ojos en el buscador y nos olvidamos del usuario que está en el otro lado. Hay que poner un ojo y medio en el usuario y sí, eso, por el rabillo del ojo al buscador. Y luego también porque está en lo que se llama la consistencia del NAP, que yo creo que cada vez es menos importante, pero sí que es cierto que si te estás llamando clínica de tal rato Cito Pérez, si en los enlaces que tú tengas, en directorios y todo eso, lo lógico es que aparezcas como clínica de tal rato Cito Pérez y no dos puntos carillas en todas las cosas. Entonces, al final, es también ser un poco consistente con toda la que es tu estrategia. Cito Pérez, Cito Pérez, Cito Pérez,